Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural Jugándome decías que leías mi mente y era verdad Recuerdo cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos Aunque yo sé que es tarde para recordar Y una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me desperdí Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca, una historia, una canción y un beso en Madrid Una historia, una canción y un beso en Madrid Una historia, una canción y un beso en Madrid Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Gracias.